RPCMM RPCMM ¡RSPCMM! 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 Hay una mujer, no importa el color de la piel porque tiene todos los colores, no importa su idioma porque escucha todas las lenguas, no importa su raza y su cultura porque en ella habitan todos los modos, no importa su tamaño porque es grande y sin embargo cabe en una mano. Todos los días y a todas horas esa mujer es violentada, golpeada, herida, violada, burlada, despreciada, un macho ejerce sobre ella su poder, nosotras y ustedes sabemos en qué termina eso. Ella será asesinada y con su muerte morirá todo. Podemos seguir dándole solo palabras de aliento y medicina para sus males. O podemos decirle la verdad, la única medicina que puede curarla y sanarla por completo es que enfrente y destruya a quien la violenta. Y podemos también y en consecuencia unirnos a ella y pelear a su lado. Esa mujer, nosotros los pueblos zapatistas, la llamamos madre tierra. Nosotros los pueblos zapatistas, la llamamos a ese macho asesino con un nombre capitalismo. Y hemos llegado a esta geografía para preguntarles, vamos a seguir pensando que con pomadas y calmantes se solucionan los golpes de hoy. O vamos a pelear juntos con ella, nosotros, las comunidades zapatistas, hemos decidido luchar junto a ella, por ella y para ella. Gracias.